Hola, ¿qué tal, gente? Soy Mike Díaz, sean bienvenidos a un nuevo video, a una videolección más. Estamos el día de hoy en el partido del Barça contra el Barbasto, en partido de Copa del Rey. Hoy, domingo, vamos a ver si el equipo de Xavi, con pocas rotaciones, puede ganar el día de hoy. Ya comenzó el partido, Iñaki Peña en la portería, Héctor Font, de lateral izquierdo, más bien. Luego, Araujo y Christensen de centrales, Koundé de lateral derecho, Romeu, Frenkie y Fermín en el medio campo. Y arriba, Ferran, Rafinha y Joao Félix. Entonces, no hay muchas rotaciones. Creo que Xavi no se confía para nada, para nada, para nada, pues de este partido. Entonces, para no tener problemas, pues no hace tantas rotaciones. Nada más hay un canterano que es Héctor Font y ya lo normal casi son entre titulares y suplentes. Entonces, vamos a ver qué show. Uy, el campo está muy chico, ¿no? Ajá, muy pequeño. Sí, sí, sí. O sea, primeros minutos y no sé, como que vemos el campo reducido. O sea, supongo que ha de ser normal, pues, pero un estadio de segunda y tercera, que la verdad, o sea, lo vemos muy reducido en estos primeros minutos. O sea, ahora se está atacando completamente, pero en estos primeros cinco minutos, como que todos muy juntos, o sea, en el campo, en las gradas, o sea, todo, 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 todo literal muy reducido por la Copa, es lo que tiene la Copa del Rey. ¡Qué cojo! ¡Ay, Rafinha, Rafinha! Buena pelota de Fermín ahí con Ferran, sale bien el portero, sale a chicarla, para bien. Y Rafinha que tiene un tiro a portería sola, a ver, no delante del arco, pero estaba... El portero no estaba en su portería, o sea, estaba vencido. Y como que quiere picarla y nada, nada, o sea, Rafinha sí que sigue sin tomar buenas decisiones. Acuérdense que en la última videolección había dicho eso, que Rafinha, pues se me hace buen jugador, pero al tomar decisiones ahí sí no se me hace 40 y bueno, entonces ahorita tampoco tomó una buena decisión. Y mira, desaprovechó la primera vez en el Barça en el minuto 6. ¡Gol! Superidad muy, muy grande del Barça, minuto 17 y ya, gol del Barça, centro de Rafinha, gol de Fermín. Y estábamos hablando de, bueno, yo ahorita antes de empezar el partido, o sea, superidad muy, muy clara, o sea, primeros cinco minutos se veía clarísimo. Yo creo que sí iban a caer unos cuatro, cinco, seis goles. Primer gol de Fermín aquí en la Copa, minuto 18. Y bueno, el barbasto que lo tiene muy, muy, muy complicado, o sea, casi imposible. Gente, Bartomeu está en el estadio. Creo que es lo que menos me esperaba de este primer tiempo. Y lo más impresionante y lo más, no sé, me acabo de quedar congelado. A ver si lo vuelven a poner y les pongo literal un segundo del par, o sea, de la imagen. Ahí está Deco, está Boyan, también en el palco o en las gradas. ¿Era Bartomeu? Sí, era Bartomeu. Era Bartomeu. ¿Bartomeu? ¿Qué estaba haciendo Bartomeu en el campo del barbasto viendo al Barça? ¿Qué? ¿Qué? Lo más random. Lo más random. ¿Qué acaba de pasar, eh? O sea, no he escrito, literal, literal. Pusieron la imagen de Bartomeu y era clarito Bartomeu, o sea, con los lentes. No traía gorra. No, como que no se trataba de esconder, ¿saben? O sea, creo que algún camarógrafo lo pilló y los comentaristas no dijeron nada, ¿eh? O sea, los comentaristas. ¿Qué onda? Bartomeu en el partido de Copa del Rey Barbasto y el Barcelona. Lo mejor yo creo que el primer tiempo, o sea, porque pues el gol, pues bueno, se veía venir claro. El juego tranquilo, normalito. O sea, muy normalito el partido. Y esto, o sea, me sorprendió, me sorprendió bastante. Qué pedo. Ay, güey. Bueno, de nuevo. Uy, fuera del lugar de Joao Félix, ¿eh? Era centro de Fermín y gol de Joao. Y Joao le dice que no, ¿eh? Ya no lo puedo, o sea, no lo puedo revisar porque pues ni hay bar en estos partidos. Y Joao le está diciendo que no vamos a ver la repetición. Buena jugada de Rafinha. Era gol. Era gol, ¿eh? Era gol. Era gol. Bueno, le acaban, le acaban de quitar literal un gol a Joao Félix. Estaba, estaba habilitadísimo y no se puede hacer nada. O sea, no hay bar y el colegiado. Madre, le acaban de quitar un gol. O sea, a Joao. Madre, creo que, o sea, en estos últimos diez minutos, lo más interesante del partido, aparece Bartomeu fuera del lugar de Joao, que no era, y se lo quitan. Se ha acabado el primer tiempo. Les vamos a regresar a la transmisión, porque vamos a ver lo de Bartomeu, o sea, 1-0 lo gana el Barça. Ahorita también tuvo una jugada peligrosa Ferran ahí en centro de Rafinha. Pero les vamos a mostrar y díganme si sí es Bartomeu. O sea, no, no es clickbait. Se los voy a mostrar tantito, 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 porque no quiero que voten el video. O sea, nada, se los voy a poner unos tres segundos y creo que en imagen, ¿no? Entonces, a ver, a ver, a ver. Juzguen ustedes. Bien, Bartomeu, ¿verdad? Juzguen ustedes, juzguen ustedes. Entonces, muy random esto. 1-0 y ahorita regresamos para el segundo tiempo. Ojalá Víctor Roque tenga minutos, porque pues el partido está muy, muy, muy asequible. O sea, a pesar de 1-0, pues sí ha tenido el Barça bastantes llegadas. Y pues también yo creo que los juveniles, los de la Masía, van a tener minutos. Entonces, pues, ahorita regresamos. Oye, no vi venir en ese gol, ¿eh? Gol de Rafinha, segundo tiempo ya, estamos en el segundo tiempo. No había grabado nada porque nos agarró ahí. Haciendo unas cosas. Puse a grabar. Gol, minuto 50. Cinco minutos en segundo tiempo. Buen... Buena asistencia de Víctor. De Víctor. ¿Por qué le digo Víctor? Es Héctor Font. Héctor Ford. Héctor Ford. Héctor Ford. Wow, güey. No sé por qué se llama su nombre. ¿Es? Sí. No me lo creo. Gol de Barbastro, tío. Dicen los comentaristas que hay falta de un delantero del Barbastro, pero pues como ni hay bar. Vamos a ver la repetición. Minuto 60. 2-1. Gol del Barbastro. Dicen los comentaristas que empuja. Tendrían que frenar. Tendrían que frenar. Sí, güey. Ahí. Claro. Puedes traer. Ay, güey. No veo tan claro. ¿Acundé? Sí, acundé. Y luego defensa que está en un lado. Pero como no hay bar, como no hay bar, lo habilita Rafinha, no fue al lugar, pero pues como no hay bar, pues cualquier error que no lo piten, no se ve. Entonces ahí el Barbastro que pone, todavía hay juego. 2-1. Faltan 30 minutos. Ahora va el Barça. No. Pero, pues bueno, el Barbastro 2-1. Y vamos a ver cómo se desenvuelve el juego. Van a haber dos cambios del Barça. Va a entrar Víctor Roque e Íñigo Martínez. Supongo que a ver si sacan a Araujo, a Christensen. 15. Ah, sale Rafinha. Sale Rafinha. Entonces vamos a ver si Ferran juega de extremo. Y ponen a Víctor Roque delantero. O Víctor Roque de extremo, porque también según puede jugar de extremo. Y Christensen va a salir. Bueno, no vi el cambio, pero lo enfocaron a él en la cámara. Entonces Víctor Roque ya entró. Sale Rafinha. Y Joao lo mantiene dentro. Joao que no está haciendo absolutamente nada. Está mentalmente bloqueado. Y creo que sí, Christensen sale. Y entra Íñigo. Tiro de esquina. Minuto 64. ¡Uy! Buena conde ahí, pero el portero está parando bien. Va a ser penal. ¿Verdad? Sí, sí. Joder, yo no lo vi en directo, eh. Yo sí lo vi. Clarísimo. ¿Lo viste? No. Están jugando tan feo. Clarísimo, clarísimo. Clarísimo. Sí, es que la tiene arriba, ¿no? Sí, salta con la mano arriba. Clarísimo. Sí, 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 salta. En Ali lo va a tirar Lewandowski ya para sentenciarlo. Un minuto 86. Esto lo mete y ya se acaba el partido. Segundo tiempo más aburridón. O sea, el barbasto que intentó. Y el Barça que nada más era compromiso a terminar en el segundo tiempo. Ahí va Lewandowski. ¿Qué? 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 Va Robert. Lewandowski. Robert Lewandowski. Gol. Joder, le la mantiene. Nada más le hizo. Nada más le dio toquecito. Nada más le dio toque. ¡Veo Bartomeu! ¡Veo Bartomeu! Bartomeu. Bartomeu prodié en el gol de Lewandowski. No, no, no. Ese Bartomeu. Ese Bartomeu. Hijo de su más. Ese Bartomeu. Ese Bartomeu. Ese Bartomeu. Está haciendo un partido divertido. O sea, porque como fan del Barça, o sea, no le estoy sufriendo porque pues el equipo de superior y a pesar de quedar 3-2, o sea, sabía que el Barça lo iba a ganar, ¿sabes? O sea, ya queda de hecho un minuto 92, faltan dos minutos para que termine el partido. Y penal para el Barbastro, o sea, hace una falta fermir. Y digo, para el Barbastro, o sea, es también una emoción. Si hubiera gol, o sea, 3-2. Y digo, queda un minuto de partido. Y pues yo lo estoy disfrutando, o sea, me la estoy pasando ridándome, pues. O sea, porque esto es la Copa del Rey, pues. O sea, los comentaristas lo decían, ¿no? O sea, el Barça el segundo tiempo lo jugó de compromiso para terminarlo. Y el Barbastro jugó con el corazón y con las piernas y dándolo todo. Y es este contraste que pasa en la Copa del Rey, ¿no? O sea, que como los equipos de primera no juegan a un ritmo de partido de primera. O sea, se nivela mucho por esta cuestión de la mentalidad que tienen estos equipos de segunda y tercera división. O sea, y... Como que cagado, cagado. O sea, es lo que tiene la Copa del Rey, pues. O sea, ya faltan 20 segundos. Y pues vamos a ver cómo termina, pues. Sigue, sí, sí. Se termina el partido. Tres, dos, lo que les decía, ¿no? O sea, este partido... Os digo, sabía por la superioridad que lo iba a ganar el Barça. Pero buen partido del Barbastro. O sea, como decían los comentaristas. El Barbastro juega con corazón y con piernas. Y el Barça estaba jugando Que ya se quería regresar al Barça O sea, a Barcelona Entonces, pues pasa la siguiente Copa del Rey Y gana 3-2 Y nos vemos en un próximo video En una próxima video-reacción del Barça Y nos vemos en la próxima